Música Ladrones roban más de 700 mil pesos, amordazan a Infante y a su padre que era vigilante de la empresa. Detienen a delincuentes después de cometer un asalto en la 24 Sur y Boulevard Aldama. Muere atropellado un masculino en el seco. En información estatal inaugura Gali, centro de educación a distancia en San José Acateno. En información nacional, precios de gasolinas y diésel bajarán dos centavos este martes. Comenzamos sin más preámbulo con la información más importante hasta el momento. Mi nombre es Raúl Hernández Luna y te invito a que te quedes con nosotros e ingreses a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información en carácter local, estatal, nacional e internacional. Comenzamos. Más de medio millón de pesos fue el monto que se robó un grupo de delincuentes al someter al vigilante y a su hijo de 11 años de edad que se encontraba en ese momento con él para poder llevarse la caja fuerte. Te comento que todo esto fue anunciado ante la Fiscalía General de Tecama, Chalco. Todo es un agravio cometido a Acero Socotlán. Una fuerte persecución se registró en la calle 24 Sur y Boulevard Aldama. Todo esto terminando en la calle Cuitláhuac de la colonia El Poblado El Riego. Esos tres sujetos robaron una boutique y se dispusieron a huir en una camioneta negra Cheroque con placas del Estado de Puebla. Todo esto puesto a disposición del juez calificador para poder determinar su situación legal, ya que también contaban con un arma de fuego. Atropellan a un hombre que viajaba en su bicicleta frente a Gascha, Chichicomula de Ciudad Cerdán, en la carretera federal El Seco a Zumbilla. Te comento que el conductor del tráiler se dio a la fuga. Al lugar llegaron elementos de Cruz Roja que ya no pudieron hacer nada, ya que ese hombre había perdido la vida. Con una inversión de 9 millones 567 mil pesos entre recursos federales y estatales, el gobernador del Estado de Puebla, Tony Gali, inauguró el Centro de Educación a Distancia en San José Acateno, que beneficiará a 9 mil personas habitantes de la zona. La Comisión Reguladora de Energía informó que para este martes el precio de los combustibles disminuirá a dos centavos respecto a la última tarifa del lunes. Te comento que el precio máximo para la gasolina y máquina será de 15.24 pesos, la Premium 17.02 y el Diesel 16.31 pesos. Hasta acá la información más importante del momento. Te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones. Agradecemos su puntual asistencia y nos vemos el día de mañana. Agradecemos su puntual asistencia y nos vemos el día de mañana.